Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Eduardo Contreras Lagos, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto, señor notario? Ok, siendo las 22 horas con 30 minutos, damos inicio al sorteo Kino 5 y agrandado, número 4595, de fecha 30 de noviembre de 2017. ¡Mucha suerte a todos! Número 25. 10. Seguimos con el número 31. 4. Número 35. 13. Y por último, el número 32. Los números sorteados en Kino 5 son los siguientes. 25, 10, 31, 4, 35, 13 y el número 32. Siendo las 22 horas con 32 minutos, continuamos con los tres sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado, que premia con 10 millones de pesos. 27. Número 24. Número 24. Seguimos con el número 36. Y por último, el número 20. Los números sorteados en la primera extracción de agrandado son los siguientes. 27, 24, 17, 36 y el número 20. Continuamos con el segundo sorteo promocional de agrandado, que premia con 10 millones de pesos. Seguimos con el número 23. Seguimos con el número 23. 22. Continuamos con el número 24. Y el número 5. Los números sorteados en la segunda extracción de agrandado son los siguientes. 16, 23, 22, 24 y el número 5. Finalizamos con el tercer sorteo de agrandado, que es promocional y premia con 10 millones de pesos. 23. Seguimos con el número 15. 30. Número 36. Y por último, el número 31. Los números sorteados en la tercera extracción de agrandado son los siguientes. 23, 15, 30, 36 y el número 31. De esta forma damos por finalizado el sorteo Kino 5 y agrandado número 4.595 de fecha 30 de noviembre de 2017. Cualquier información adicional que necesite, no olvide ingresar al sitio www.lotteria.cl. Muchas gracias, buenas noches.